Los huérfanos de Simitra. Capítulo 6. Por primera vez en semanas estaba lloviendo. La plaza del mercado de Timisa, una vez una gran plaza vacía, ahora era una aldea de lona más de 50 tiendas de campaña se había levantado apresuradamente, grandes masas oscuras fluyendo con cascadas de agua. Era como si la lluvia solo hubiera esperado el desastre antes de llegar para acabar con el infeliz país. Y además de todo esto, el clima era bastante frío. En un extremo de la plaza, una de las carpas más grandes estaba marcada con una cruz roja. Dos mujeres con uniformes blancos acababan de entrar. Caminando hacia el otro extremo, se detuvieron junto a una hilera de colchones de paja. Una de ellas señaló. Este es el niño. ¿Cuál? El dormido. ¿Todavía no sabes de dónde vino? Duerme la mayor parte del tiempo. Y cuando está despierto, parece aturdido. Nadie lo ha reconocido. Nadie. Ciertamente no vive en Timisa. Aún así, lo encontraron aquí. Debe haber estado aquí cuando sucedió, supongo que ya lo han interrogado. No está muy alerta cuando está despierto, lo parece entender. El niño a su lado dice que tiene pesadillas sobre latas que caen y la gasolina se incendía. Es posible que su casa se incendiara, como tantas otras. Sin embargo, no parece tener quemaduras. No. Es su mente la que se ve afectada. Está tratando de borrar lo que sucedió. Las dos mujeres se inclinaron sobre el niño que dormía allí plácidamente a pesar del ruido de la lluvia tamborileando sobre la lona. Luego siguieron adelante, deteniéndose junto a otras víctimas tendidas en tarimas o agachadas en el suelo. Había aproximadamente 30 personas en la tienda, niños y hombres de todas las edades, algunos con la cabeza vendada, otros con un brazo en cabestrillo o una pierna enyesada. El olor a que de los apósitos médicos, el éter y el nodo flotaban en la tienda, pesado y nauseabundo. Cada rostro mostraba la misma angustia, el mismo dolor, la misma desesperanza, la misma resignación. Y la misma visión desoladora se podía ver en las otras 50 tiendas. Poco o nada quedaba del pequeño pueblo de Timisa. 300 casas quedaron completamente destruidas y las otras inhabitables, mientras que cientos de personas habían sido asesinadas y miles de heridas. Y Timisa no fue el único lugar para sufrir. Filas, Marisa, Sinitra habían sido gravemente golpeadas, Sinitra era la peor de todas. En él no quedaban 10 muros en pie. En el espacio de unos segundos, toda esa parte de Apiro, ya desolada, se había convertido en un páramo. Pero Porfiras no sabía nada de esto. Durante 3 días había dormido, como para posponer un terrible despertar el mayor tiempo posible. Sin embargo, ese despertar se acercaba, acercándose silenciosamente a él como un chacal, merodeando a veces tan cerca que casi rozaba esa cabecita oscura. Entonces una noche dejó de poner en orden las latas de gasolina y se puso a pensar en la grieta de la cisterna, y los obreros. Sí, claro, los obreros. Los obreros. ¿Eso le recordó algo que era? Por supuesto, había ido a Sinitra a buscarlos. Pero, ¿por qué no había regresado a casa? ¿Por qué? Repitió la palabra ¿por qué? Varias veces. De repente, se sentó muy erguido en su colchón. Sus oídos, hasta entonces sordos al mundo, escucharon el sonido de la lluvia en la tienda. Miró a su alrededor con asombro. Estaba invadido por un frenesí de terror. Gritó todo pulmón. Mamá, mamá, una dama con uniforme blanco corrió hacia él y lo tomó en sus brazos como si fuera un bebé. Dios pasó a su dolor. Grandes lágrimas rogaban por sus mejillas. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está Mina? La enfermera no dijo nada, solo siguió sosteniéndolo en sus brazos. Ella lo meció suavemente durante mucho tiempo. Les dijo en voz baja. ¿Quién eres, querido? ¿De dónde es? ¿Cuál es tu nombre? ¿Su nombre? ¿Qué nombre? No podía recordar. ¿Alguna vez tuvo un nombre? Ah, sí, creyó haber oído a su madre llamarlo mi pequeño Porfiras. Porfiras, así era. Porfiras Pátanos. Suspiró, mirando el rostro inclinado sobre él. ¿De qué pueblo? Se llama Simitra. ¿Simitra? Pero eso está a más de 5 millas de distancia. Vivo en lo alto de la larga pendiente de Cedro. Allí hay un garaje, la gran estación de servicio Pátanos, debes saberlo. La enfermera nunca había oído hablar de la estación de servicio Pátanos, pero fingió saberlo. ¿Y cómo llegaste aquí? ¿Sí cómo? Ese fue otro gran vacío en la memoria. Pensó con todas sus fuerzas, pero no sirvió de nada. Trata de recordarlo. Te encontraron aquí en ti mismo. ¿Por qué viniste aquí? La enfermera trató de ayudarlo a recordar. Entonces, de repente, se cerró la brecha. Una vez más contempló la terrible vista de sus casas ruinas, volvió a ver subir a presa del pánico por los campos desolados, tropezando y cayendo hasta caer exhausto frente a las devastadas casas periféricas de un extraño pueblo. Gritó de nuevo, mamá, mamá. Fue horrible escucharlo. El sueño misericordioso le había ocultado la verdad durante tres días, pero ahora no había escapatoria. Mamá, ¿dónde está ella? ¿Y Mina? ¿Y papá Christopher? ¿Constantino? No preguntó si estaban vivos, pero estaba claro que eso era lo que quería decir. La enfermera sintió con la cabeza. Quería tranquilizarlo, pero no se atrevía a mentir. Pronto lo sabremos, querido. Quiero ir a casa. Me están esperando. Quiero ir ahora. Escucha la lluvia cayendo a cántaros y todavía no estás lo suficientemente fuerte. No has comido nada en tres días. Primero debes recuperar tu fuerza. ¿Te gustaría algo de beber? Tengo mucha sed. La dama del uniforme blanco se marchó y regresó casi de inmediato con un jarro de leche. Por pibas lo probó e hizo una mueca. Me temo, querido, que no es leche de cabra. Su sed le hizo superar su disgusto. Vació la taza en largos trados, como si fuera medicina. ¿Puedo tener más? Tengo mucha sed. Poco a poco su cabeza se aclaró. Los pensamientos daban vueltas y vueltas como las velas del molino de viento en los vientos sicilianos. Sus ojos, hasta entonces vacíos y desenfocados, se percataron de la carpa y de la gente infeliz al abrigo. Había un anciano sentado con la cabeza entre las manos, tan quieto y silencioso como si lo hubieran convertido en piedra. Más allá de él, un niño pequeño abrazaba a un conejo de peluche. En algún lugar un niño estaba llorando. Por fila sabía por qué y él también se echó a llorar. De todos modos, tuvo que pasar una noche entera entre estos gemidos y lágrimas antes de saber la verdad. La enfermera había prometido volver lo antes posible. La terrible noche de espera parecía interminable, porque ya no podía dormir. ¿Mamá papá mina Constantino? ¿Qué había sido de ellos? La luz del amanecer se filtraba en la tienda cuando por fin reapareció la dama del uniforme blanco. Ya no sonreía como el día anterior y parecía preocupada. El chico se arrojó sobre ella. ¿Mamá? Ay, dímelo rápido. Rápidamente. La enfermera no habló. Ella apartó la cara. Entonces ella dijo. Un camión sale para Simitra con un cargamento de colchones. ¿Te llevará contigo estar lo suficientemente bien como para ir? Afuera, la lluvia había cesado, pero grandes nubes grises de luto navegaban por el hermoso cielo de Grecia. Porfiras miró las tiendas de lona colocadas desordenadamente en la plaza pública, y luego las paredes rotas y derrumbadas de la ciudad más allá. El camión esperaba, abarrotado de una enorme pila de colchones. La enfermera susurró algunas palabras al oído del conductor. A Porfiras le hubiera gustado saber lo que decía, pero no trató de escuchar. El conductor llegó al niño en brazos al asiento junto al suyo y el pesado camión se puso en marcha. El corazón de Porfiras hundió. Quería hablar, hacer preguntas, pero su boca no se abría. Le tenía miedo a la verdad. El viaje parecía interminable, pero por fin vio Simitra en un cartel. No puede ser verdad. El pueblo que había visto tantas veces antes no era reconocible. Empezó a temblar de nuevo. Un giro brusco a la derecha, otro a la izquierda, y la camioneta se detuvo en la plaza pública, donde las tiendas oscuras se alzaban contra el cielo, tal como lo habían hecho el Timisa. Quédate aquí y espera que venga alguien, dijo el conductor, bajando del taxi. Porfiras obedeció, pero sus ojos no abandonaron al hombre mientras se alejaba rápidamente. ¿A dónde iba el conductor? El tiempo se detuvo. ¿Por qué no podía bajar? Por fin regresó el hombre, junto con una señora vestida de blanco, como la de Timisa. Ella también sonreía, pero con el tipo de sonrisa que él comenzaba a conocer, aterradora y nada tranquilizadora. Bájate ahora, querido. Dame tu mano. ¿A dónde me llevas? Sin respuesta. Se dejó derribar. Caminaron, uno al lado del otro, en silencio. ¿Tu nombre es Patagos, no? Porfiras Patagos. ¿Y solías vivir en esa pequeña casa en lo alto de la ladera de los cedros? Él asintió, ¿tienes una hermana que se llama Marina? Una hermana, y mi hermano Constantín y mamá y papá Christopher. La enfermera recibió esta balancha de nombres en silencio. Caminaban despacio a través de las tiendas, demasiado despacio. La lentitud era una mala señal. Porfiras sabía que las buenas noticias viajan rápido. De vez en cuando la enfermera suspiraba. Luego le puso la mano en la cabeza. Ya casi eres mayor, ¿no, Porfiras? Y eres valiente. La miró con tristeza, e incluso con lástima, sabiendo que estaba atormentada por lo que no se atrevía a decirle. Porque ahora lo entendía. Dos años antes, su madre lo había llevado a un lado exactamente de la misma manera, para contarle de la muerte de su otra hermana pequeña, Mirta, por la mordedura de una serpiente. Había llegado a una gran carpa circular, que se parecía a la de los soldados que habían estado maniobrando en esos lugares unas semanas antes. Porfiras dijo bruscamente la enfermera, apretando ambas manos. Debo decirte la verdad, una verdad muy triste. No volverás a ver a tu madre, ni a tu padre, ni a tu hermano mayor, pero a tu hermana pequeño. Cada uno de esos nombres le había atravesado el corazón como si alguien lo hubiera atravesado con un cuchillo, pero al final levantó la cabeza. Mira, mira, ¿ella está viva? La enfermera señaló la tienda. Está ahí, te resultará difícil reconocerla. Su cabeza está toda cubierta de vendajes. Estaba herida, pero no de gravedad. Pronto estará bien. Mira, mira, oh, de gobierno. La enfermera levantó la solapa. Comenzó a temblar por todas partes. Sus ojos escutaron ansiosamente la penumbra que se extendía dentro de la tienda. Porfías. Porfías. La vocecita familiar lo hizo saltar y se dio la vuelta. Oh no, nunca habría reconocido a su hermana, tan pálida bajo los vendajes que se tragaban la mayor parte de su rostro. Pero su voz no podía equivocarse. Corrió hacia ella, la grasó y ambos rompieron a llorar. La tercera. La tercera.